Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fríos días, seguimos con este clima que según los pronósticos va a empeorar, pero eso sirve para que aprovechemos nuestra casita y estemos con nuestros seres queridos en el calor de hogar. Pues continuamos con nuestra programación aquí en DGSTV, lo prometido es deuda, Francisco de Sataray nuevamente con nosotros, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, saludos a todo tu auditorio. Muchas gracias, pues este es como siempre un honor tenerte aquí. Y bueno, teníamos preparado la idea de continuar con nuestro tema del bullying, pero creo que es muy importante retomar lo que acaban de presentar los chicos de la técnica 103, este asunto de las redes sociales. Y bueno, platicábamos un poquito sobre qué sucede con las redes sociales, tiene un término específico. Sí, lo que acabo yo de ver de la obra que presentaron, tiene nombre, se llama grooming, grooming también desafortunadamente otro término difícil de traducir, y de hecho es como un término específico porque si ponen en un traductor lo que es grooming, va a salir que es cortarle el pelo a las mascotas, así calar y demás, pero resulta que el grooming en internet es precisamente lo que acaban de ver en esta obra y es seductores con un gran poder de envolver a los jóvenes, lo que andan buscando es pornografía, generalmente pornografía infantil, o hacer este tipo de secuestros express y de cometer algunos delitos. Pero por qué tiene nombre, tiene nombre porque es todo un proceso de seducción también, afortunadamente dentro de este terreno negativo, ya los estudiosos sabemos cuáles son las técnicas de seducción, cómo van entrando en el diálogo, cuáles son más o menos las preguntas y demás. Entonces, les voy a dar un primer dato que a mí se me hace verdaderamente fuerte, alguien que hace grooming, tarda 15 días en contactar físicamente a su víctima en el parque, como se presentó aquí en la obra, en 15 días no nada más la víctima va al parque, sino en 15 días el que hace este acoso por medio de internet rompe todas las barreras y todas las defensas psicológicas, que eso es lo que verdaderamente hay que estudiar, porque da igual si son 15 días o si son 20, la idea es si la niña o el niño tiene toda una estructura de educación y algunos valores y demás, cómo es posible que por medio de internet, sin ni siquiera un contacto físico, se rompa todo esto y la niña no nada más vaya, sino caiga en mentiras en su casa de que va a estar con sus amigas o va a ir a comprar a la papelería y en realidad está yendo al parque. Ya me pareció muy atinado el guión de la obra porque aun cuando las niñas o los niños llegan y se dan cuenta que no es el de la foto y que es toda una mentira, se acaban subiendo al coche o acaban yéndose a algún lugar con ellos, entonces ahí viene todo el mundo de quién está cayendo en ser víctima de grooming, si cualquier niño o una niña o un niño con ciertas características en su mundo interno. Sí, esto estaba yo pensando cuando te escucho, cuál es el perfil de los chicos, no solamente niñas, también jovencitos, cuál es el perfil, qué características tiene para que pueda ser fácil víctima del grooming. Bueno, hay una probabilidad alta, como yo lo digo y lo voy a seguir diciendo, así como que el perfil y ya son, no, sin embargo hay una probabilidad alta que los niños y las niñas que caigan en estos fenómenos, que sean víctimas de este tipo de acoso, son niños que no funcionan en su sociedad, que son rechazados tal cual, este niño que no lo integran a los equipos de trabajo y en el recreo y demás, en donde él solito muchas veces acaba auto excluyéndose, se va atrás de un árbol a comer el sándwich a la hora del descanso y entonces en ellos se da, en su mundo interno se da como dos elementos a reconocer, el primero es que de alguna manera encuentran a alguien fuera de ese ambiente adverso para ellos, un ambiente de rechazo, en donde ellos pueden entrar en un vínculo, establecer una relación por un lado, por el otro lado, como son engañados con seducción, todo el que, digamos toda la máscara del que los está seduciendo, pues es el gran guapo, galán y simpático, entonces además ellos dicen, me voy a ir del ambiente que no me gusta, voy a establecer relaciones con otros y además es el guapo o la guapa y entonces les voy a demostrar a los que me rechazan quién verdaderamente soy, les voy a demostrar que no soy esa basura que dicen que soy, entonces ellos están mucho más vulnerables para caer en ese tipo de situaciones. Es una forma de obtener el reconocimiento afectivo que no tienen. Es búsqueda del reconocimiento para eliminar el rechazo que los quema por dentro. Claro, ¿qué podemos hacer? Si nosotros estamos viendo que hay chicos que están cayendo en este juego, ¿cómo podemos ayudarlos? Como maestros y como padres. Bueno, hay dos caminos, un camino es la información, la información de qué es el grooming, por ejemplo aquí en México hoy se pone de moda la palabra bullying y nos falta el sexting, nos falta el grooming y nos faltan todavía otros fenómenos, entonces no tenemos por qué esperar a que dentro de cuatro años los medios saquen el grooming y entonces ahora irnos a la acción, ustedes que nos están viendo pueden investigar un poco el que es el grooming y hay que informarlos tal cual a los jóvenes, afortunadamente como te comentaba Susi, las pláticas de los que hacen esto tienen un corte especial, por ejemplo están platicando y hay hola y oye a ti te gusta hablar de sexo, ahí está ya una primera pregunta para empezar a llevarlos a ser. Primera alerta, no te va a pasar nada, son todas estas expresiones, no te va a pasar nada, los pican o qué, te da miedo hablar de esto o qué, pues si estamos cada quien en nuestra computadora, la computadora no come y demás y después empiezan preguntas como con quién estás, quién está en tu casa, estás sola, no estás sola y demás y después viene el terreno de oye me has caído súper bien, hay que echarle porras, endulzarle el oído a la víctima, me encantaría tener una foto tuya pero no te preocupes, tú mándame la foto que quieras, entonces establecen confianza y así los van llevando en donde la niña en realidad no está chateando con una persona que es adulto, que es un acosador, sino está chateando con una fantasía como lo platicábamos antes de entrar al programa, en donde esa fantasía es muy agradable para ella y sobre todo engancha en estas necesidades de las que venimos hablando y entonces no se va dando cuenta porque cada vez va confiando más en el apodo que tiene o en el nickname que se llama, como ahorita ponían, no me acuerdo pero… El Rambo. Rambo 88 por decir, y tienen otra característica bien importante que hay que transmitir, los que hacen grooming además son hackers, entonces ellos cuando establecen contacto y les empiezan a decir oye pues ya estamos chateando por acá pero ahora vamos a chatear por tu messenger y ahora vamos a chatear por el Facebook y las redes sociales, entonces ellos al ser hackers van obteniendo todos los passwords de toda la identidad cibernética por así decirle de la niña. Toda la vida cibernética. Toda su vida, toda su identidad y entonces cuando ya tienen todo el control empieza la amenaza ya más explícita de sabes qué, mándame unas fotos así asado o te secuestro tal cual tu todo, tu messenger, tu Facebook, tu Hi-Fi, todas las redes sociales y entonces les hacen una prueba en donde a lo mejor ella no los cree, lo borran y al otro día se quiere meter a su messenger y resulta que ellas no pueden acceder pero si están viendo como hay una bola de cosas escritas en su propio messenger, en su propia cuenta y entonces como estamos hablando de una persona que tiene dotes de inteligente tanto en la seducción como en la cuestión de la programación, la computación y demás con una niña de 12, 13, 14 años. Tiene todas las de ganar el acosador, entonces la niña va accediendo y cada vez más se va enredando y se va enredando y se va enredando, entonces ya después es, ya viste que tengo todas tus cuentas en mi poder, si no quieres que publique las fotos desnuda, que me acabas de mandar entonces ahora sí nos vemos en el parque, entonces la niña a lo mejor le dice a sus tres amiguitas, acompáñenme al parque y ustedes se hacen patos por ahí, pero más o menos estar y se les sale completamente del control, entonces este es un tema grave, es un tema de pornografía infantil, es un tema de distribución, de almacenamiento de pornografía infantil, es un tema en donde sí hay delito no nada más por la pornografía sino porque hay un adulto con toda la alevosía y ventaja para someter al niño o la niña y acá vale la pena, tú que me preguntabas qué hacer, vale la pena informarles a los jóvenes los mecanismos para acercarse a la policía cibernética porque aquí no estamos hablando de un acoso grave de bullying sino aquí estamos hablando de secuestros, de violaciones, de pornografía y todo este tipo de cosas. Sí claro, ya situaciones que no está al alcance de los chicos atender o resolver. No nada más por ser chicos sino hay quienes ya son mayores de edad y los trolean que ese es otro término que hablaremos si quieres más adelante y una persona de 24, 28 años tampoco sabe qué hacer. No definitivamente, bueno pues qué bueno que ya tenemos visitantes jóvenes aquí, ¿qué colegios son chicos? Tenemos al colegio Campestre Coyoacán, ya hicieron su programa de radio. Pues qué bueno que están aquí escuchando este tipo de temas porque precisamente es el mensaje para ustedes, mucho cuidado, tienen opciones ustedes cuando hay problemas en la red, con las redes sociales, cuando ya sienten un acoso evidente y este bueno yo no sé si los podríamos tomar porque quiero hacerles unas preguntas aprovechando que Francisco… No, ok, no hay… Ah, ok. Bueno, la idea es platicar con los chicos aunque no los podamos ver, pero a veces… Que se imaginen como el radio. Que se imaginen, sí claro. Chicos, ustedes me imagino que todos tienen Facebook o Twitter, a ver, todos, 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 ¿verdad? Ok, en algún momento han tenido… Ok, si es cierto, a ver, ¿quién quiere pasar? Pásale, pásale por acá. Me gustan estos chicos participativos, vénganse aquí. Ahí hay otro lugar. Perfecto. Ustedes chicas, han tenido… En algún momento han sentido algún tipo de acoso en las redes sociales que alguien de repente las esté presionando a hacer algo que no quieren? No, ok, ¿tú? Tampoco. ¿Cómo se dan cuenta de que aquellas personas que no conocen realmente tienen buenas intenciones? Pues es que… No, no se nota, o sea, no se llega a notar, porque pueden fingir cuando no. ¿Tienen amigos que no conocen físicamente? No. ¿Cuántos amigos tienes en tu Face, por ejemplo? 150, 200. ¿Los conoces a todos? Sí, muy amiguera. Mira, te voy a dar un dato. El promedio de amigos que los jóvenes tienen en Facebook está en 686. Si hablamos de verdaderas amigos, creo que los podemos contar con la palma de la mano. Por supuesto. Todos los demás son el conocido, del conocido, del conocido y así. No sé si aquí con ellos lo están viviendo en su colegio. Hay muchísimos colegios en donde hoy es como una… es algo así como mi camisa es marca tal, en mi Face tengo 1200 amigos. No, pues yo te gano, tengo 1370 y el otro y así. Y van haciendo competencias. Entonces ahí es en donde se pierde completamente lo que supuestamente Facebook plantea como seguridad, que es que tú eres el que decides si aceptas o no aceptas. Pero cuando el amigo del amigo te dice yo lo conozco, acéptalo, los van aceptando y demás. Y no pasa nada. El problema no es que tengan muchos amigos o pocos amigos. El problema es lo que acaba de decir, que no hay una preparación de cómo reconocer si hay por ahí visos de acoso, visos de seducción o si simplemente están chateando y están jugando y están poniendo fotos y demás. Esa es una. Dos, la policía cibernética habla mucho y algunas organizaciones civiles hablan mucho de transmitir a todos los jóvenes cuáles son ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, suben con toda naturalidad una foto en donde están recargados en el coche de su papá, que está padrísimo, con la placa del coche y la dirección y la calle y demás. Entonces, los que se dedican a hackear, a seducir, a hacer todos estos delitos por internet, son muy listos porque a eso se dedican. Entonces, con una placa se enteran dónde vive, cómo vive, si tiene dinero, si no tiene dinero, todo este tipo de cosas. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo tengo una página, bueno, una cuenta de Facebook de la fundación, en donde yo tengo por supuesto abierto, porque es otro corte, no es de trabajo y demás, pero yo veo las fotos que mandan las niñas y los niños y ya nada más falta que me digan en dónde se pone bueno, cómo se puso bueno. Entonces, es muy importante que tengan la preparación para saber detectar sobre todo. Eso es lo que más los va a proteger del acoso, porque tampoco vamos a decir que no se use el Facebook o que está prohibida la computadora o algunas otras cosas que oigo de la computadora tiene que estar en el centro de la sala y casi casi un guarura junto al niño. Eso me parece una falta de respeto. Por supuesto. Pero sí, también una omisión grave, no darles la información para que ellos al final elijan si le entran o no le entran. Habrá muchos jóvenes como nosotros los fuimos o al menos yo, que digamos esas son fanchadas, eso a mí no me va a pasar. Habrá otros que digan, bueno, voy a poner atención y voy a revisar y voy a hacerme consciente y ya está. Claro. Y bueno, en ese sentido, chicos, chicas, creo que es muy importante que obtengamos información, que nos cuidemos. Estas recomendaciones que todo mundo nos da, no digas a dónde vas, no publiques fotos en donde vean a tu familia, en donde vives, creo que es bien importante. Bueno, quisiéramos seguir hablando de este tema tan interesante. Se nos acaba el tiempo y quiero saludar a las escuelas que están conectadas. Está la 30, la 13, la 109, 104, 41, 103, 17, 21, 33, 39, 42, 56, 57, 75, 78, 31, 100, 22, 26, 6, 105 y 112. Muchas gracias por acompañarnos. Dice la técnica 48, ¿qué aconsejarían los padres para verificar la seguridad de las redes sociales de sus hijos sin que estos se sientan agredidos? Pues que no se metan, sino que los informen, que los protejan por medio de la educación y no el espiar a ver si están chateando con alguien que les pueda hacer daño o no. Por un lado. Por el otro lado, también los papás, en su posición de formadores y de liderazgo, es importante que conozcan al niño o a la niña si ya tienen la madurez para estar chateando o si no tienen la madurez, porque los papás hacen preguntas de ¿qué les decimos a nuestros hijos? porque a veces no nos hacen caso. La idea es, no sé si te hagan caso o no, sino que tú, desde un principio, los tengas en una educación en donde verdaderamente se vayan afianzando en sus recursos, en su afirmación y demás. Entonces, estas historietitas de estarlos espiando y enterarse con quién chatean y meterse con su perfil y demás, me parece que ese no es el camino. Porque ahí hay un doble mensaje que es, no confío en ti, tú no tienes la capacidad para conducir tu propia vida. Pero también hay mucha presión social en donde hoy el que no tiene una cuenta de Facebook es un loser o un perdedor o como se les diga, pues ahí los papás no pueden también doblar las manitas. Si el niño está en quinto de primaria, en cuarto de primaria, donde no sabe manejar nada, ni la información, ni detectar acosa, ni mucho menos, no tienes Facebook y no importa si te revuelcas ahí en el piso, ojalá en la alfombra para que no te raspes tanto. Pero no pueden doblar las manitas los padres, porque entonces después no estamos hablando de que un amigo los insultó, estamos hablando de que ya se metieron a ver pornografía, también ellos les mandan mucha pornografía. Hay estudios hoy que ya científicos en donde hay adicción real a la pornografía, en fin, una bola de cosas. Claro, y bueno es que estoy pensando en esto que dicen los chicos, en tu Facebook no puede estar ni tu papá, ni tu mamá, ni tu novio, porque bueno todo lo que se publica ahí sería motivo de problemas. Eso es muy cierto, pero porque no hay una comunicación profunda. Si yo entiendo, comprendo y contengo a mi hijo o a mi hija, no tengo por qué enterarme por Face que tiene amigas y entonces yo castigarlo porque tiene amigas, ni mucho menos, ¿no? O sea, es que esto es la anécdota, no hay que tener al novio, pues lo que estás haciendo en tus relaciones periféricas que se llaman, para que tu novio no se pueda enterar. Uno. O dos, con qué clase de novio andas que te quiere controlar y no puedes tener amigas, amigos, ir a fiestas y esto y demás. O sea, aquí el punto no es que el novio no entre a su Facebook, aquí el punto es que ellas elijan o ellos elijan con qué persona establecer una relación de pareja, ¿no? Y a veces nos quedamos, y eso lo voy a seguir diciendo, ojalá no les aburra a todas las secundarias que se conectan, no nos quedemos en la anécdota, porque no tengas a tu novio en Facebook es ponerle cremita a una roncha de un piquete de mosco, ¿no? Entonces, la idea es esa. Y también hay un reflejo de cómo en el Facebook se vive una doble vida, en donde muchos experimentan en una fantasía de esta soy y en la vida real son completamente diferentes. Tú fíjate en Facebook, ¿quién tiene cara de tímido, de inseguro, de frágil, de vulnerable? Nadie. Todos se toman la mejor foto en el mejor momento y demás. Y sus vidas no es así. Entonces, también ahí hay un foco rojo muy importante de cómo verdaderamente está el desarrollo de los jóvenes, cómo se viene dando, qué está fallando y demás, porque ahora resulta que todos son Superman. Es más, hay juegos, hay por ahí una página que se llama Real Life, que es como vida real, que te haces todo tu perfil de quién te gustaría hacer, toda tu fantasía la haces ahí. Una vida alterna. Y esa vida alterna hay gente que se queda cuatro horas diarias jugándola, y tienen esto, y tienen esto, y aquí y demás. Todo lo que quisieras en tu vida. Esas son necesidades que no se están cubriendo, no se están desarrollando en la escuela. Mejor hablemos del ambiente escolar, de cómo se va desarrollando hoy el joven en la escuela, en lugar de ver si le ponemos la computadora ahí en el centro de la sala, o si les… Claro. Si nos metemos de manera arbitraria a sus perfiles, no. Pues es que resulta como el bullying, que simplemente es como el síntoma, no, de la enfermedad social. Ah, por supuesto, es lo mismo y lo vengo diciendo. Y además, el grooming, tú me dijiste hace un rato un término, es una violencia… Simbólica. Simbólica. El grooming, el bullying, el sexting, son ronchas, pero abajo hay todo un fenómeno complejo. Complejo no significa difícil, complejo significa multifactorial, que incide al final en este tipo de comportamientos. Entonces, cuando me preguntan a mí, igual regresándonos un poquito al bullying, bueno, pero qué hacer exactamente cuando te digan tienes cara de tal, no. Bueno, qué hacer, revisar tu vida. Por supuesto. Híjole, le estás dando el dedo en la llaga, creo que. Hay muchas cosas que nos suceden. La técnica 78 dice, es necesario dar este tipo de pláticas a los alumnos, ya que hoy en día es raro el alumno que no tiene Face o Messenger. Pues es lo que dices, no es la moda. No estás in si no tienes un Face o Messenger. Sí, pero qué bueno que ojalá se den muchas pláticas de estas en las escuelas, pero con una condición. Que no sean pláticas fatalistas en donde les vayan a hablar de todo lo malo del Facebook, todo lo malo de tomar. A ver, yo mucho cuestiono. ¿Por qué no a los jóvenes les dan una plática de cómo tomar, disfrutando, con medida, conociendo los diferentes sabores y demás? ¿Por qué no se las dan? ¿Por qué de la nada, de estar en sexto de primaria, les ponen a un pelado que es alcohólico, que acabó tirado en una esquina, sin familia, con todas sus relaciones rotas y demás? Y al que es drogadicto, que también estuvo a punto de que lo mataran, le metieran un balazo. Si siguen creyendo que con ejemplos negativos los jóvenes van a prevenir, van a seguir gastando energías a lo tonto. El Facebook me parece un recurso maravilloso. Que puedas compartir, que puedas hacer amigos, que puedas conocer a un chino y que abras tu mente y no pienses que nada más la colonia Guerrero es la vida o la colonia la que sea, ¿no? Me parece sensacional, pero ¿por qué ir a hablarles nada más de lo negativo? Entonces, estas pláticas sí, pero miren, así lo pueden hacer muy positivo y así se puede convertir en algo muy complejo, ¿no? Claro, bueno, la técnica 78 dice… ¿Dónde puedes denunciar esto? Policía cibernética. La policía cibernética, no me sé yo los datos de la policía cibernética, pero seguro ponen en internet, policía cibernética ya está, está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. La policía cibernética está dando estas pláticas y les dice todos los tips, si se sacan una foto, vean que no esté esto y esto y esto. En fin, muy interesante, lo han, desde mis ojos, lo han sistematizado muy bien, así como punto uno, dos, tres, cuatro, que son evidentemente medidas correctivas, está toda la parte de la efectividad y demás, pero bueno, con esto es un gran avance y además me parece que es una opción muy importante. ¿Qué pasa con el tema de la denuncia? En el grooming, si no se denuncia, ahí sí estamos como sociedad fomentando que los acosadores sigan en la impunidad, consiguiendo todos sus objetivos. Es difícil acá en México, no sé la tecnología, pero ya ha habido noticias muy importantes de un acosador peruano, un chileno, que tenía, creo que eran, por decir un número, 70, 80 mil videos de niñas y niños. ¡Qué barbaridad! Que había recolectado haciendo grumo. Y gracias a que se denunció y ahora con la policía cibernética, que siguen la dirección, que se llaman IPS y una bola de cosas ahí técnicas, llegan a estos acosadores, ¿no? Y bueno, también aprovechando que están aquí los chavos, les quiero decir algo bien importante, en la vida se vale equivocarse. Lo que no se vale es después de la equivocación sabotearse y enredarse cada vez más por el miedo a abrirlo con sus padres. Y si no son sus padres, algún vínculo poderoso tendrán en sus vidas. Para decir, ¿sabes qué? Me pasó, me engañó, me tomé fotos, me encueré, se las mandé, pero ahora me está pasando esto y ya no quiero que me siga pasando más. Y quien los culpe y quien les diga qué tonta eres, eso es basura, pero que los protejan, porque si ustedes muchas veces se cuidan entre ustedes y es un cuidado bien importante de pares, pero a veces por no tener la experiencia ni tu amiga, ni tu amiga, ni el otro amigo, ni el otro amigo, pues no hay un cuidado real que los pueda proteger de alguien que se dedica a romper toda esta seguridad de los jóvenes, ¿no? Entonces eso es importante. Y ya al final, si no tienen a nadie inteligente y los va a culpar, es más barato que te culpen a que te hagan un secuestro o te hagan una distribución de tus propias fotos, de tu identidad y demás, ¿no? Sale mucho más barato la culpa y un buen regaño y ya está. Claro, muy bien. Bueno, la técnica 16 nos dice, ¿cuál sería el peligro más riesgoso que podría enfrentar un alumno? ¿Hasta dónde podría llegar esto? Pues que lo engañen, está la red de trata de personas, lo engañan, va al parque a conocer a la novia, además ya se hacen novios por internet, resulta que ahí ya hay gente que lo puede secuestrar, se lo lleva al norte, en Tijuana hay un problema grave, en todo el país, problemas graves de esto y bueno, ya se saben toda la historia, ¿no? Los meten a ser adictos a la droga y a prostituirse, una bola de cosas. Hay mucho con estos acosadores de secuestro exprés y también ahí se están suicidando los niños y las niñas que ven cómo las fotos están rondando, ¿no? Porque además ahí no es tanto como… el sexting que ya es muy grave, las fotos desnudas salen en su propia página y demás y los compañeros la ven y lo acosan horriblemente. Pero en el grooming no es así, en el grooming estamos hablando de pornografía, entonces suben la foto de la niña de 13 años a una red pornográfica, a una página y ponen todos los datos de la niña porque el hacker sabe todos los datos, entonces le empiezan a hablar gente que busca tener relaciones sexuales con niños de 13 años, ya para qué sigo, ¿no? O sea, es gravísimo, esta pregunta es hasta dónde pueden llegar hasta lo peor, es la respuesta, ¿no? Qué terrible, ¿no? La técnica 30 es importante siempre tener varios medios con un seudónimo, un alias es lo más correcto para nuestros días. Sí, incluso ahí hay técnicas para formar tantos tus passwords o tus contraseñas como tus nicknames o… ¿cómo se llaman? Alias, ¿no? Porque los niños son espontáneos, entonces a lo mejor ponen como les gusta que le digan la edad que tienen, ¿no? Entonces ponen muy 14, ya sé que se llama muy 6 que tienes 14 años, ¿no? Todos los acosadores, por ejemplo, jamás vas a ver si tienen un número, jamás vas a ver que es un número grande, porque saben que los niños se guían por… Ah, si es 14 es porque tiene 14 años o más o menos por allá, pues no te va a poner Juan 70, que esos son los años reales que tiene el acosador, ¿no? Entonces hasta formar eso, y eso de veras, además no cuesta dinero, si una escuela no lo hace, pues no le da la gana hacerlo, no cuesta dinero, a mí me han pedido que yo los conecte en las escuelas para que les abran las puertas y las escuelas no les abren las puertas. Entonces lo pueden hacer, bueno, si mañana empiezan a recibir de todas estas técnicas que están conectadas, llamadas de que vaya a la policía cibernética a dar su plática, de veras les van a hacer el día. No cuesta y está muy bien, muy buena información. Perfecto, tenemos también por ahí Clic Seguro, en Juve, que en algún momento tenemos aquí en DGSTV, también tienen un programa de pláticas en los que les dan recomendaciones a los chicos para ir a esas redes sociales. La técnica 102 se dice… y luego informan los chicos, obviamente, todo lo que van a hacer, voy de compras, voy a casa de mi abue, porque es clásico. Pero le faltó a los chicos y los grandes, los grandes también ponen aquí en el Starbucks de Reforma, tomándome un café. Valle de Cuernavaca. Y acá, y si tienen oportunidad de estar en un hotel bonito, aquí desde el hotel tal, y sacan todas las fotos del hotel y luego sacan la foto a ella, mandando el mensaje, pues vengan por mí o miren cómo tengo dinero. Yo hago mucho énfasis en que los chicos no son… no, no, por ser chicos no son tontos. No, sí tienes toda la razón. Hay que dar información a la gente, porque la gente, pues también un adulto, pues pones información pensando que tiene amigos, pero no sabe que el amigo del amigo del amigo… entonces ese es el riesgo, ¿no? Claro. Bueno, de la técnica 56 te mandan felicitaciones. Ah, mira. Muy buen programa. Muchas gracias, gracias. Dice la técnica 100, lo malo de hoy en día es que los chicos, bueno ya corregimos también, los adultos, tienen más amigos cibernéticos que a veces ni siquiera los han visto, ¿no? Sí, es importante eso. Claro. Y bueno, tengo aquí la dirección de la policía cibernética. Ahí está ya, mira. Delito cibernético, guión bajo, pf, arroba, ssp.gov.mx. Este, no se esté pasando en pantalla también. Ok, muchas gracias. Lo repito, policía cibernética, delito cibernético, todo junto, guión bajo, pf, arroba, ssp.gov.mx. Y bueno, pues, no sé si tengan algún comentario, chicos, alguna pregunta, aprovechen que está aquí Francisco. ¿Seguras? ¿Alguna pregunta? En este caso, uno que tiene, yo por ejemplo cuido mucho mis relaciones que tengo en Facebook para no involucrarme con personas ajenas que no conozco. ¿Qué me recomendarías ya yo que tengo esa seguridad? O sea, nada, ¿ya estoy bien? Siempre estar, tampoco se trata de que estén a la defensiva porque qué fea vida. Ni que tengan miedo, ¿no? Ni que tengan miedo. Siempre hay que estar alerta cuando alguien… O sea, todos los seres humanos, aunque tengamos la edad que ustedes tienen, tenemos una sabiduría que sentimos cuando alguien se dirige a nosotros en buena fe y cuando alguien nos está tratando ya como de agredir o cosas así. Es importante que se hagan caso. Entonces, si tienen un amigo que ustedes consideran que sí es amigo y demás, pero de repente empieza a hacer comentarios o empieza como a tener una conversación en otro tono, en tono muy diferente, pues ustedes están en la posición de decidir si lo quitan o no lo quitan. Hay presión social, hay alguien que por ejemplo es agresivón, sin embargo el que tú lo quites van a llegar al colegio a decirte que cómo es posible que hayas quitado al amigo tal y demás. Es de tu face. Entonces, también otra vez es todo un complejo, ¿no? Pero mientras tú estés consciente de que vayas aceptando o que te vayas relacionando por medio de internet con gente, que después de tener un chat, una plática por internet, no te quede un sabor como de inseguridad, como de miedito, de culpa, de que te sientes menos y demás, sino que te sientes agradable platicando con él y esto, pues entonces no tienes por qué estar también así como a la defensiva, no asustado. Y eso es también, por eso hago mucho énfasis, no tiene ningún sentido ir a asustar a los jóvenes. No, definitivo. Se trata de que los jóvenes vayan desarrollando el criterio para decir contigo sí, contigo no y demás, ¿no? Entonces, Facebook no pasa nada, el Facebook como tal no es malo, sino que hay gente que lo usa para cosas negativas y mientras ustedes tengan las antenas arriba, ya no les va a pasar nada, ¿no? Claro, es como andar en la calle, hay que saber cuidar. Sí, es exactamente lo mismo, ni modo de no salir porque hay malos en la calle. Muy bien. No vayas por la calle donde se juntan todos. Por favor. Bien, pues el tiempo se nos está terminando, yo quiero agradecer a Francisco. Gracias. Gracias por estar aquí por su disposición, ustedes chicos, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yaciri. Yorna. ¿Y por allá? Eduardo Iza. Muchas gracias a todo el colegio campestre, Coyoacán, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí en DGES TV por el día de hoy, eso es todo, pero recuerden que seguimos en DGES Radio con más música, más programas, chicos, entretenimiento aquí en DGES Media. No se vayan, pásense a radio y mañana aquí en DGES TV desde temprano. Muchas gracias, mi nombre es Susana Argueta, es un gusto haber estado con todos ustedes. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.